Vale Todo el mundo Se lleva la misma pava, tío No me gusta nada Esta, ¿eh? Verdad No me gusta nada Gracias por ver el video. 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 Esto sigue lleno de rape. No. No. Siempre que hago esta es un termino último. Es que es horrible, tío. Se me da horrible este mapa. No. 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 Me cago a la puta Mierda